No cabe duda que algo perturbador que podríamos nosotros vivir sería estar conviviendo con un asesino serial. Sí, saber que tu vecino ha provocado la muerte de más de 10 personas seguramente no sería algo muy agradable. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer el caso del asesino serial en Metepec, Estado de México. Acompáñenme, esto es Moreno Productions. Un predio abandonado en una de las zonas más exclusivas en Toluca, Estado de México, fue el escenario de uno de los crímenes masivos sin resolver hasta el día de hoy. Las condiciones de abandono en que está la casa son evidentes. Hay que tomar en cuenta que para llegar a este predio se debe no registrar, por lo que se descarta la intromisión de indigentes. Por otro lado, como escenario de varios crímenes, la misma casa está demolida, con el fin de hallar los cadáveres que fueron ahí depositados. Sin embargo, una de las cosas más interesantes son algunos de los dibujos que continúan viéndose en esa casa. ¿Podrían ser representaciones de algún tipo de rituales? ¿Podríamos encontrarnos ante un loco o simplemente ante la manifestación de alguien que quiere agradar a alguna entidad oscura? En esa casa vivió hace muchos años un asesino serial. Entonces, él abandonó la casa y cuando los nuevos dueños de la casa llegaron, empezaron a vivir ahí, reportaron que había un olor a gas. Además, cuando llegó Protección Civil se dieron cuenta de que eran los cuerpos en descomposición que había asesinado esta persona. Encontraron más de 10 cuerpos. Esta persona asesinaba de todo tipo de personas, desde mujeres, niños, adultos, todo. Él era una persona que tenía mucho dinero, entonces yo supongo que se aburría o algo así. No, se lo secuestraba y asesinaba. Los móviles son importantes para conocer por qué un asesino serial ataca a las personas. Y esto se conoce como su modus operandis. Es decir, qué es lo que busca este sujeto o simple y sencillamente pudiera ser una enfermedad mental. En este caso, pareciera que es la segunda, que un sujeto que sin tener nada que hacer, más que asesinar personas. Lo curioso es que se trata de una zona exclusiva. ¿Cómo los traía? ¿Cómo llegaban hasta aquí? ¿Los mataba dentro de la residencia o los traía ya muertos? Vamos a ver si podemos desarrollar o buscar alguna pista sobre este modus operandis a través de las cuestiones esotéricas de Nieves. Bueno, mira, yo siento en realidad que esa persona está viva todavía. No sé en qué parte está haciendo ese tipo de acosos y todo ese tipo de cuestiones. Es para mí que esa persona tiene como un pacto y hace ese tipo de ofrendas o rituales para salir adelante o para entretenerse. Pero esa persona realmente no tiene ni necesidad de matar. Sí, sí se hacían rituales satánicos por la forma de matar a la gente. Y porque ya ahorita no hay gente, pero todos los seres que fallecieron se manifiestan de una u otra manera. Piden el auxilio para estar donde deben de estar, descansando. Traía a las personas vivas para hacer sus rituales ahí en su casa. Bueno, estos rituales, así como son, van dirigidos a satán, al diablo, como todo el mundo lo conoce. Y en la forma de matar y todo eso, nos da el 100% de que es una persona que está ofrendando al ser de abajo. Al momento de hacer el scouting de la casa, la experta estrotérica Nieves manifiesta que en el lugar existen muchas perturbaciones que se van acentuando en algunas partes de la casa, sobre todo en la habitación donde se encuentra un símbolo extraño. Al parecer, algo de orden satánico, un triángulo y un ojo en el centro. Para la experta, no cabe duda de que la casa fue el escenario de crímenes de adoración al diablo. Estamos aquí en Metepec, Toluca, Estado de México. Esta es una casa que se vieron cuestiones muy trágicas. Por otro lado, al revisar el material grabado, se notó un sonido bastante interesante, que no pudimos escucharlo hasta revisar este material. Pongan mucha atención. No sabemos qué es lo que haya producido este gruñido, ya que al revisar la casa, no pudimos encontrar algún otro animal que pudiera producirlo. Lo curioso es que solo hasta que escuchamos la grabación, pudimos darnos cuenta. Como pueden ver, no tenemos muchos elementos todavía para hacer un juicio completo. Sin embargo, a través de lo que pudiera ser la parte esotérica, Nieves ya dio una especie de testimonio que tal vez pudiera ser acertado. Sin embargo, todavía el caso queda abierto. El asesino está prófugo. ¿Podrá caer en manos de la justicia en alguna ocasión? O, lo que es peor, podría ser su vecino. Yo soy César Buenroso para Boneros Productions. Yo te invito a que si te gustó el video, le des like, lo compartas y sobre todo, te suscribas a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!